Amigos, amigas, y continuamos con mucho más, querida familia, ya está con nosotros Melissa Salamanca aquí en Hoy Saltillo y Corazón. Queremos saber qué nos deparan los astros para esta semanita, así que cuéntanos, bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación nuevamente, amigos, y pues aquí estamos a la orden y empezamos con Aries, signo de fuego. A ver. Les sale la carta, una de las cartas más positivas del tarot, que es el haz de oros, que significa apertura de caminos en esta semana, sobre todo del dinero. ¡Oh! Para eso es para nuestros amigos de signo de Aries. Pero bueno, pues, ¿qué nos depara para todas las personas de signo Tauro? Vámonos con Tauro. Les está saliendo el paje de copas, significa que van a empezar un romance por ahí para los que están solteros y los que están en pareja, es como que levantar la llama del amor otra vez, nuevamente. Esta semana va a ser de mucho amor, de mucho cariño. Exactamente. Y de Tauro pasamos a Géminis. Aquí estamos los geminianos. A ver, cuéntanos, corazón. Esta semana es de mucha, como que de mucha intelectualidad. Van a estar leyendo, porque les sale la carta de la sacerdotisa, que la sacerdotisa entre sus manos tiene la Torah y esta carta nos está indicando de mucha inteligencia, de mucha, como que mucha profundidad. Esta semana van a estar leyendo, leyendo o introspectivos también. Vámonos. Entonces, bueno, pues ahora sí que ya sabemos que si nos nota de pronto, tranquilos, serios, es porque salió la sacerdotisa. Claro que sí, así es. Muy bien, corazón. ¿Y para cáncer? Vámonos con cáncer. Les toca el cuatro de bastos, que en numerología significa el equilibrio. Esta semana va a estar muy equilibrada, en especial con la familia, pero también en lo laboral. Ok, entonces, pues bueno, ya sabemos, familiar y laboral para Tauro. Para cáncer y para los Leo. Leo, Leo, les está saliendo la carta de el loco. Tienen que aventarse a lo desconocido, dar un salto de fe, porque les va a ir bien. Confíen en su intuición. Muy bien, ahí está. Y para los Virgo. Vámonos con los Virgo. Virgo. Les toca la carta del ermitaño. Es un poquito parecido a una cartita de la del loco, pero esta es más, más de a profundidad. Es mucha introspección en esta semana. Es echarse un chapuzón dentro de nosotros mismos y quitar todo lo que no nos conviene, lo que no es bueno para nosotros y quedarnos solo con lo positivo. Excelente. Ahora sí que a vibrar alto con lo positivo que nos vaya presentando la vida, ¿verdad? Sí es. Pero pues para los signos de Libra. Vámonos con Libra. ¿Me caen bien los Libras? Sí, los Libras son de... Tienen una vibra tan espectacular. Ay, ¿de quién se acordó, amiga? Pues de alguien, de alguien. Un saludo. Un saludo, un saludo. Sin decir nombres. No, sin decir nombres. Sigue el 7 de bastos para ustedes. Esta carta nos está indicando que han estado un poquito en conflicto, pero ese conflicto con... o sea, están en conflicto con una persona en particular, pero eso se va a arreglar esta semana, en especial el día viernes. Vámonos, ahí está, para que ya tenga solución a esos conflictos. Así es. Y para los Scorpio. Vámonos con Scorpio. Que ahí viene corriendo Daiba. No, pues... Ay, les tocó una carta muy bonita. No, hombre, la carta de la familia. Aquí esta carta nos está indicando que esta semana van a estar muy familiares, como que van a estar disfrutando mucho en familia, de convivir, convivir. Pero no de que hacer más familia. Ah, no, 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 claro, que no esas bendiciones, no, no, gracias, no, es de convivir con la familia, así es. Porque está muy chiquita, ¿eh? Claro, es una bebé, es una bebé. ¿Qué dijo? No, 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 pero no, es que está chiquita, ella todavía no. Está chiquita. Oye, para los Sagitario. Vámonos, vámonos. ¡Córrale, Karina! Ay, esta semana va a ser de mucho amor, porque el dos de copas, chiquillos, el dos de copas. El dos de copas significa el amor en todas sus dimensiones, en especial de pareja, de pareja. Lo que tú sientes, no, pues, este, entonces significa que viene alguien, en esta semana se va a aparecer alguien muy, un buen prospecto, un buen prospecto para nosotros. Claro que sí. ¿Es el punto de la danza del amor? ¡Ah! Claro que sí. No, ya, ya te va a llegar, amiga, ánimo, tú siempre puedes. Ay, claro. ¡Capricornio! Bueno, seguimos con Capro, una carta bien positiva, la carta del carro, que significa avances, cosas que tienes en tu mente que querías realizar, esta semana se te van a empezar a dar, amiguita. Muy bien, o sea, las cosas van a salir a tu favor. Excelente, gracias. Así es. Muy bien. ¿Y para los Acuario? Acuario, una carta muy buena, la carta de la rueda, la fortuna. Ándale, esta semana van a estar con la fortuna de su lado. Todo lo que quieran hacer o realizar o empezar, este es el momento. Entonces, pues bueno, ya lo saben, traen apertura de caminos. ¡Ay, qué bonito, eh! Me gustó. Y para los Pisces, para ya cerrar con broche de oro. Claro que sí. Hay la carta del mundo, que significa cierre de ciclos. Esta semana van a estar cerrando ciclos y van a estarle dando carpetazo a personas y a situaciones que ya no son buenos para su vida, o sea, ya. Y next, y entonces van a abrir un nuevo ciclo y es una nueva hoja en blanco para ustedes. Muy bien. Oye, Emily, y para cerrar con broche de oro, porque hay que también, este, Ofiuco. Ah, claro, claro. ¿Qué onda con los vecinos de Ofiuco? Vamos con Ofiuco, vamos con Ofiuco. Sí, este. Vamos a ver qué hay. ¿Alguien es Ofiuco? La carta de la estrella, que es muy positiva, chicos. Esta semana es apertura en los tres caminos, amor, dinero y salud. Ándale. ¿Quién era Ofiuco? Le salió perroncísima la carta, ¿verdad? Claro. Pero bueno. Bueno, oye, corazón, ¿dónde te localizamos? Por favor, en Tarot Terapéutico Saltillo en Facebook y en Instagram y TikTok como La Bruja del Desierto. Eso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y continuamos con mucho más, porque ya está Caridad y Balistas del otro lado del estudio con más información. Cuéntenos, chicas, ¿de qué se trata? Esto es algo para la pancita. Ándale, vamos. Buen provecho.